Hola, hoy vamos a hablar sobre la desigualdad en las escuelas, pero para ello vamos a hablar con una persona que lo sufre en primera persona. Yo me llamo Marí, vivo en Sudán del Sur, un país africano muy pobre y que siempre está en guerra. Mi familia también es muy pobre. Mi madre se dedica a cuidar a mis seis hermanas y a mí. Puedo ir a la escuela, pero con ser mi familia pobre y ser chica tendré que abandonar los estudios a una edad temprana y quedarme en casa ayudando a mi madre y a cuidar de mis hermanos pequeños. Cuando sea mayor me encantaría ir a vivir a Estados Unidos, pero mi madre siempre me dice que no me quieren allí. Además, me gustaría ser enfermera, pero no es posible por no poder ir a la universidad. Aún así, me gustaría trabajar en un hospital. Yo creo que en todos los países debería de haber escuelas, porque yo en mi escuela disfruto y aprendo mucho. Ayúdanos a que el género no sea un problema para la sociedad y que todas seamos iguales.